¿Sabes cuál es el tiempo que tarda una marca en registrarse o si el registro realizado en tu país tiene validez a nivel internacional? Hola a todos, soy Javier Quesada, abogado, y en el presente video nos acompaña nuevamente el licenciado Gabriel Ramírez Arreola. Él es egresado de la Licenciatura en Derechos de la Barra Nacional de Abogados y cuenta con una maestría en Propiedad Intelectual, Industrial y Competencia Económica. Además, tiene estudios en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid y España. Pero antes de iniciar, yo quiero invitarte a que si tú conoces a alguien a quien esta información le pueda ser de utilidad, que le invites a ver el presente video, lo compartas y te suscribas a este canal. Dicho esto, comenzamos. Pues bien, como les platicé en la introducción, hoy vamos a platicar un poco más de marca. Y de nuevo, cuéntame, visita, nos acompaña el Derecho, el licenciado Gabriel Ramírez. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, muy emocionado porque nos aceptaste realizar otro video con nosotros. Y pues, vamos a seguir platicando de marcas, ¿qué te parece? Sí, increíble. Bueno, pues a ver, ya para entrar al tema, algo que nos comentaron mucho fue si es muy tardado que yo pudiera hacer el proceso de registrar una marca. Pues, mira, al registrar una marca se toman dos fases, que primero es una fase de forma y luego de fondo. La realidad es que hoy por hoy la autoridad marcaria, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está trabajando mucho más rápido. La respuesta las están dando de tres a cuatro meses. Obviamente, puede ser que te hagas el suertudo y te contesten en dos meses y medio o que te toque la de malas y te contesten a los seis meses. La verdad es que puede pasar, pero un promedio de cuatro meses es un buen promedio, el tiempo que se toman en contestar. ¿Este procedimiento es complicado? Pues, la realidad es que nosotros asesoramos siempre a la gente porque mucha gente lo trata de hacer por su lado, pero esto se ve traducido en que en ocasiones lo que más vemos son dos cosas. Sí. Uno es que registran mal una marca porque no la clasifican bien. Me parece que ya había comentado anteriormente que si tú eres abogado, nosotros nos han llegado personas que, oye, yo soy abogado y tienen una marca, un título de registro de ropa. Oye, pues, tu marca está muy padre, pero ¿cuántos trajes vendes? No, es que yo no vendo trajes, yo soy abogado. Ya, ok, entonces no tiene nada que ver. O si tienes un restaurante y libros. Entonces, como debes de clasificarlo bien y es muy importante, hay mucha gente que de repente cree que lo puede hacer y es válido que lo intenten, pero es importante que lo hagas bien porque el punto de tener tu marca registrada es que sea una marca que puedas hacer exigible. Que si tú tienes un nombre para televisiones, tengas la exclusividad. Y nos ha pasado que alguien llega y dice, oye, alguien se llama como yo. Sí, pero registraste mal tu marca, no te sirve de nada. Esa es una. La otra es que haya un posible fraude, que a nosotros también lo hemos, lo he visto en tres, cuatro veces, que tienen un pedazo de cartulina muy caro porque en una página de internet les dieron un costo muy barato y les dieron respuesta en tres días. Dios mío. Y en tres días tenían su título, que obviamente fue un fraude. Que no les sirvió ni para, para nada y para lo mismo. Oye, y una vez que ya logré registrar mi marca, ¿cuál es el tiempo de vigencia? ¿Cuánto tiempo voy a tener protegido? Esto es bien importante, Javier, porque las marcas son derechos de 10 años. Entonces, la verdad es que piensen en la inversión. La verdad es que es una inversión que yo siempre lo digo. O sea, es un derecho exclusivo por 10 años y ojo, es renovable indefinidamente. Entonces, anteriormente el tiempo empezaba a contar desde que tú pedías la marca. Si yo pedía mi marca hoy, a partir de hoy empezaban a contar los 10 años si es que me daban el registro. Hoy por hoy se empieza a contar a partir de que emiten el registro. Si yo la pido hoy en, vamos a decir, un 10 de abril y me la dan en junio, a partir de junio empiezan los 10 años y la voy renovando indefinidamente. ¿Por qué es importante? Porque si es solamente renovable, es literal estar ya nada más pagando las tarifas, acreditando el uso, que también es importante cada 3 años. El estar comprobando el uso, que en otra plática les explicaré detalle. Pero el costo por el beneficio es mucho malo. Sí, justamente algo de eso te iba a comentar. ¿Qué pasa si ya registré mi marca y no la estoy usando? Aquí la ley establece 3 años y también es en varios países, igual en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué pasa? No es obligatorio que tú tengas tu negocio porque la verdad es que en los restaurantes es difícil que todos los que abran lleguen a los 10 años. Ya. Hay varios que quiebran tristemente a los 2, a los 4 años y más ahorita por tiempo de pandemia. Oye, estuvieron cerrados más de medio año. La verdad es que hay gente que dice, ¿sabes qué? Mejor cierro definitivo. Pero ya la ley establece que a los 3 años tú debes de comprobar el uso. ¿Qué pasaba antes, Javier? Que si yo me llamaba Javier Quesada para abogado y yo decía, ¿sabes qué? Ya no quiero ser abogado y ponía un restaurante mejor. Si yo no acreditaba el uso, no pasaba nada. Por 10 años tú no podías tener tu marca. Porque cuando la pedías, la autoridad te decía, ¿no te puedes llamar Javier Quesada porque ya la tiene alguien más? ¿Y qué pasaba? Que yo la registré hace 8 años. Todavía tenías que esperarte 2 años más para ver si renovaba o no. Hoy por hoy, suponiendo que yo ya cambié de giro, a los 3 años ya no presento mi prueba de uso, tú le dices a la autoridad, oye, Gabriel nunca acreditó que siga llamándose Javier Quesada y que sigue teniendo un despacho. Buenísimo, se quita. Ya. Y, por ejemplo, ahora ya registré mi marca. ¿Qué validez tiene a nivel internacional? Los derechos marcarios son por país. Igual es muy importante que no se dejen engañar. No hay registros internacionales. Es falso. A nosotros nos dan ya clientes que llegan cartas de Estados Unidos, de Dinamarca, que cobran $1,500, $2,000 por un registro en todo el mundo. Eso es falso. Cada país tiene sus tiempos. Cada país tiene sus costos. De hecho, nosotros los podemos asesorar para registrar su marca en Estados Unidos, en Sudamérica, en la Unión Europea, en Japón. La realidad, cada país, esto sí, lo que es estándar es por 10 años, es el registro. Lo que es estándar son las 45 clases que vamos a decir, tú tienes servicios jurídicos, lo puedes pedir servicio jurídico en Estados Unidos, servicio jurídico en Japón, servicio jurídico en Colombia. Eso es importante. Que no hay registro internacional. Cada país tiene costos y tiempos. O sea, que traducido esto, vendría siendo que, por ejemplo, la marca de Coca-Cola o Nike, ellos han hecho su registro en todos y cada uno de los países donde están presentes ellos. Así vendría siendo, ¿no? Sí, de hecho, un caso muy famoso sería hoy por hoy Big Mac, que ya no tiene la marca en Irlanda. Que, de hecho, Big Mac, pues es, yo creo, de las marcas más importantes de la historia. Sí. Pero, ¿qué pasa? Solo en Irlanda ya no la tiene. Pero en Estados Unidos, en México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, todos los demás 195 países, sí tiene la marca. ¿Y qué es importante? Que aunque tú solo veas una marca como, vamos a decir, tú ves Canon, a lo mejor Canon se llama igual en todo el mundo, pero hay marcas que normalmente se tropicalizan, como América Móvil, que es Telcel. En Sudamérica es América Móvil. Nosotros conocemos Movistar, pero en realidad en España se llama Telefónica y es de las más importantes, al igual que en Sudamérica, en algunos países se llama Movistar, en algunos Telefónica. ¿Por qué? Porque aquí la publicidad que hicieron fue hasta con su M, que está de colores verdes. Exactamente. Tú la ubicas como Movistar. Sí. ¿Y qué pasa? Ah, en México se llama Movistar. Ah, en España, Telefónica. En Japón a lo mejor ponen otro nombre, porque también es importante que las marcas, si tienen algún significado, como ya expresamos anteriormente, si es una grosería, nosotros no sabemos qué signifique. O que el nombre suene como una grosería, también pudiera darse un caso. Porque aquí podemos decir nosotros, de hecho, Chingón, nosotros podemos decir, ah, Chingón aquí a lo mejor se toma como buena marca. Sí. En China significa otra cosa. En Tailandia significa otra cosa. Le cambian. Sí, ¿por qué? Porque hay que cambiarle. Igualmente hay nombres, nombres de personas famosas. A lo mejor Frida, que aquí no van a otorgar o no permitirían el Frida porque es una persona de arte, porque esto conlleva, pues, la difusión que era de Frida Kahlo, etcétera. Claro. Es muy importante que veamos esto. Pero una vez más, nosotros los asesoramos. Si tú tienes un negocio de ropa, que seguramente llegarás a Estados Unidos, te asesoramos cuando vayas a llegar a Estados Unidos y en su momento. Oye, ya llevamos cuatro años, ya vamos a llegar a Estados Unidos. O si viene alguien de Chile. Oye, vengo de Chile. Claro, traemos la marca a México y vemos que también sea registrable. Sea registrable o, en su caso, hacer esa tropicalización. ¿Comentaste? Sí, una estrategia de, literalmente, de registro, hacerle las modificaciones, pero siempre con miras a obtener los registros marcarios. Pues bien, pues, hasta aquí el tema de hoy. Muy interesante, como siempre, la plática contigo, Gabriel. Sí, muchas gracias, Javier. Un gusto. Pues, amigos, esto fue el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden de compartirlo, suscribirse y darle like a este video. Yo les recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado, y nos vemos el próximo video.